Juan, está con nosotros Gerardo Alonso Amaya, candidato a concejal por el Partido de los Trabajadores. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estamos? Te has informado un rato mientras esperaba. Sí, la verdad. La verdad que sí. Eso es así. ¿Cómo va la campaña? Bueno, la verdad que la campaña, cuando nos suspenden las elecciones, uno viene a un ritmo muy voraz, viene todo el tiempo haciendo actividades, la gente viene llamándote, hablando, solicitando que estés en los barrios. Y la verdad eso ha bajado un poco la intensidad, pero ya una vez con retomada la campaña, reprogramada todo, hemos vuelto al mismo ritmo y estos últimos días estamos viendo un gran apoyo y una gran presencia de los vecinos que te solicitan diferentes cosas. Porque, bueno, están viendo... Retomás la campaña, pero no sin dejo de duda, de incertidumbre. La verdad que hay muchos rumores, yo creo que la elección sí va a ser el 11 de junio y si la Corte vuelve a inmiscuirse en la decisión de una provincia, la verdad que no solamente se mete con el gobierno tucumano, sino también con los tucumanos, porque hoy el tucumano ya quiere votar, quiere expresarse, quiere demostrar que es un pueblo democrático y que quiere elegir a quienes los gobiernan los próximos cuatro años en las urnas. Pero yo creo que las elecciones se iban a hacer el 11, entonces nosotros estamos preparados para eso. Nosotros vemos que es una ciudad que falta de todo. El intendente Alfaro hace poco salió a mostrarse preocupado por las instalaciones del Palacio de Deportes, cuando nunca, en sus ocho años de gestión y en sus siete años como secretario de gobierno, en la gestión pasada, hizo algo por el Palacio de Deportes. Es un lugar donde está abandonado y realmente nosotros, desde nuestro espacio, desde el Partido de los Trabajadores, con Fabián Soria como legislador, Ezequiel Soria como canadero de legislador, tenemos una propuesta para mejorar el Palacio de Deportes, hacer un centro convención y deportiva con todo lo que conlleva la modernidad de hoy. Para que sea un centro de deporte, un centro social y no solo de los tucumanos. Que cumpla la función que tiene que cumplir. Exacto, sino de toda la región del norte del país y por supuesto recibir delegaciones de otros lados. Nosotros creemos realmente que cuando Roxana Chala sea la intendenta, porque estamos seguros que va a ganar, una mujer que trabaja y que piensa en la mejora de la ciudad, este proyecto va a ser realizado, porque necesitamos como tucumanos sentirnos orgullosos y que la ciudad de San Miguel de Tucumán vuelva a tener resplandor. Hoy vemos una ciudad destruida por los baches, recién vimos como en Rioja y Roca se encuentra rota totalmente. O sea, la calle Rioja y Roca es pleno centro, no es fuera del casco, fuera de una periferia, es pleno centro de zona sur, que está totalmente rota y un basural en la esquina. Y eso es competencia municipal. Tenemos que ser claros y hablarles a los televidentes, a los oyentes, que la municipalidad no está haciendo lo que corresponde. ¿Por qué? Porque están preocupados en conservar la intendencia para Beatriz Ávila. Y hoy, aparte, ¿qué observamos? Que si hubieran tenido decisión, se hubieran hecho el Palacio de los Deportes. Porque hace poco, por un informe periodístico, nos enteramos de 5.100 empleados que tienen en las diferentes comunas y en el interior de la provincia que dependen de la municipalidad. Y si calculamos, a grosso modo, a 80.000 pesos por mes que cobre cada de esos empleados, en dos años ellos podrían haber hecho la mejora del Palacio de los Deportes, que hoy hay un presupuesto establecido para un proyecto entre 18 y 20 millones de dólares, que eso da lo que está gastando hoy el municipio de San Miguel Tucumán en candidatos en el interior de la provincia. Tema transporte, ¿qué aportarían ustedes para solucionar? Nosotros desde el Consejo vemos que el transporte hoy es caótico, no solo el transporte de taxis, sino el transporte de colectivos. Nosotros necesitamos descentralizar el centro. Nosotros necesitamos brindarles opciones a diferentes zonas para que las personas puedan realizar su trámite bancario o sus compras diarias en cercanía de sus hogares. Para eso proponemos descentralizar el transporte público generando nuevas unidades de transporte modernas donde no solamente tenga aire acondicionado, sino que le permita hacer recorridos por zonas de la capital, descentralizar. Por ejemplo, vamos a las personas de Villa Muñecas. Villa Muñecas tiene que tomarse dos o tres colectivos para llegar a la zona bancaria. Bueno, nosotros vamos a generar ordenanzas y a través de la intendenta, Roxana Chala, si Dios quiere, con paradas seguras, las paradas inteligentes, la manera para que descentralicemos y generamos polos productivos y descentralicemos la zona céntrica y la llevemos a los barrios. Hay que generar los polos productivos necesarios. Hoy, San Miguel de Tucumán no tiene un polo productivo, no tiene un polo gastronómico de comercio. Se hizo en la zona del Hilton, pero por esfuerzo de los empresarios. Entonces, ahí nosotros, como Intendencia, sí tenemos que fomentar, tanto económicamente como con apoyos de ordenanzas y de leyes, para que podamos generar esto. ¿Tienen una opinión formada acerca de Uber, ustedes? El Uber es un sistema que se utiliza, es una aplicación que se utiliza. Hay que regularla y darle el marco legal que corresponde. No podemos permitir hoy nada fuera de la ley. Yo creo que... Los taxistas se quejan de Uber, pero son Uber también ellos. Exacto, yo creo que hay que dar el marco legal que corresponde, tanto a los taxistas como a los trabajadores de Uber, que como vos decís, muchos taxistas también lo son. Tax Uber. Tax Uber, exacto. Bueno, eso estuvimos hablando, yo creo que hay que dar el marco legal que corresponde. Todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, creo yo. Bien, ¿qué otra falencia ves dentro del ámbito municipal donde se pueda aportar y necesite una solución inmediata? Nosotros creamos, como dice la doctora Chara, que en 180 días se puede dar vuelta, una vuelta de página y generar una ciudad que nos interese, tanto a los que vivimos acá como al turista. Si al que vive acá no le gusta la ciudad, ¿cómo vamos a pensar que un turista puede querer venir? En 180 días proponemos erradicar los 500 basurales que tiene San Miguel de Tucumán. Proponemos que la semaforización de Tucumán sea moderna, inteligente, no el desastre que hoy está. Hoy los 1.200 complejos semaforizados que tiene San Miguel de Tucumán no funcionan y si funcionan, funcionan mal. Usted lo sabe, hace poco estamos viendo diferentes accidentes o hasta momentos divertidos que las redes sociales nos regalan de San Miguel de Tucumán, cuando el semáforo aparece en rojo, amarillo y verde al mismo tiempo. O sea, es una ciudad desordenada que la necesitamos ordenar y desde el Consejo nosotros vamos a acompañar con las ordenanzas necesarias para que Roxana Chala sea una intendenta que en 180 días nos demuestre con su capacidad lo que puede hacer por la ciudad. ¿La campaña cómo sigue en estos días? Seguimos visitando los barrios, yo creo que hay que estar a la par de vecinos porque el vecino es el que te propone muchas cosas, ¿no? Que después vamos a llevar a cabo tanto en la legislatura como en el Consejo porque este es un espacio en el cual vamos a trabajar juntos con el ingeniero Fabén Soria y Ezequiel Soria en la legislatura y desde el Consejo con quien les habla. Entonces van a ver un trabajo en equipo del Partido de los Trabajadores apoyando al candidato a gobernador Osvaldo Jaldo, al candidato viceguro Miguel Acevedo y a Roxana Chala, el intendente. Gracias por la visita. Gracias, muchas gracias. Y éxitos. Gracias. Que todo salga bien. Muy bien, Gerardo Alonso Amaya, candidato a concejal por el Partido de los Trabajadores.